¿Qué son los errores más comunes que se tienen a la hora de reciclar? ¿Aquí la mayoría recicla, sí o no? Sí, 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 más o menos, ¿no? ¿Qué son los errores más comunes que se tienen a la hora de reciclar? ¿Qué son los errores más comunes que se tienen a la hora de reciclar?